En el año 79, que no había nacido ni siquiera encargada la persona que ahora presentó, había una canción que los que peinamos canas la bailábamos como locos. No me acuerdo, seguro que el realizador lo sabrá, pero no va a hablar. Decía que hace una chica como tú en un sitio como este. Tenemos con nosotros ahí la que mejor da en plano, que es Sara Ávila, que es recortadora. Tiene ahora, si mis guionistas no me lo han dicho mal, 25 años, no se le aparentan. Y me dicen... 28. 28, ya me han dicho. Bueno, pero si te digan, siga aparenta. Dicen que hay que llamarte Sarita. Con eso me he llamado Sarita. Hay que llamarte Sarita. Bueno, es recortadora. Nosotros somos muy taurinos. Toda la gente del mundo del toro sabe que es una recortadora. Pero para los que no lo saben, ¿qué es una recortadora? ¿Qué haces tú con el toro? Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, mira. Lo que es la recortadora consiste en ponerse delante de un animal, intentar burlar o esquivar o entender al animal de la mejor forma con nuestro propio cuerpo e intentar hacer algo bonito con él, en plan entendiéndonos los dos. Y pues ejecutar como un recorte, una figura con tu cuerpo para poder esquivar al toro, por decirlo así. Bien, llevas desde los 18 años, creo, a ser recortadora, pero mucho antes ya ibas con tu padre, supongo, que es quien te creó esta afición al toro. Sí, mi abuelo, que paz descanse, montaba las plazas portátiles y mi padre ha sido fotógrafo, bueno, sigue siendo fotógrafo taurino y le gustaba muchísimo lo que era todo lo del mundo del toro y siempre me llevaba a todos lados. Y yo que era una chica de culo inquieto, pues yo tenía que probarme todo. Y un día en una capea, pues quise probar y mira, hasta el día de hoy. A los 16 años fue la primera vez que hiciste recorte, ¿no? A los 17 años fue la primera vez con un becerrito y luego ya a los 18 años con una vaca. Oye, ¿y tuvo algo que ver Carolina Delgado? Carolina Delgado, para los no taurinos, es la primera recortadora que hubo en España. Efectivamente. A ella sí la recuerdo. Efectivamente. Carolina Delgado, pues fue una de las primeras personas que me apasionó al verla ahí, tira de rodillas, que la verdad que se la veía muy bien puesta delante de un animal y me llamó muchísimo la atención gracias a ella. Pero realmente por quien decidí echar hacia adelante fue por Andrea Suárez. Ha sido una de mis compañeras durante muchos años, de las damas del recorte. Y fue la primera que vi en la Escuela Taurina de Recortes, de Castellón. Y la vi a ella en la plaza de Castellón un día, una exhibición. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Y desde ahí, pues dije, si esa nena puede, tan chiquitina, delante un torre de todo, pues yo también. Y ahora vamos a la parte más alucinante que yo quiero que tú cuentes, lo que hay de verdad, de mentira, de fotosófono. Estas imágenes que se te ven actrizando, eso, cómo se hace, cuándo se hace. Pues mira, eso fue gracias a uno de los mejores recortadores. Que ha sido anillero y él se dedicaba a las anillas. Y bueno, su trabajo es fotógrafo de marca de lencería, si no me equivoco. Y es el gran Albert. Le apetecía mucho hacer una sesión conmigo y con un toro manso que había en la ganadería, en una ganadería de por esta zona, que el toro se llamaba Buena Sombra. Y me dijo, bueno, me lo propuso, me dijo que si me atrevería, le dije que sí y mira, y ahí empezó. Y luego fuimos a ver a Caminero, a otra ganadería que también era un toro noble, pero no era tan manso. Ese ya tenía otras teclas y, pero bueno, un profesional como Albert, pues supo sacarle partido a cada de esas situaciones. O sea que, ¿tú acarizas a los toros porque te lo dice el ganadero o tenéis una esa especial? No, yo la verdad, el ganadero, bueno, Buena Sombra, que faltó ya el pobre toro, que ya era mayor. Ese toro lo tenían criado desde pequeñito a Iberón, la madre no lo quiso, entonces el ganadero lo trató a Iberón. Y ese toro pues siempre ha estado en esa finca y en la finca pues era, en plan, se dejaba tocar y se dejaba alimentar y todo. Entonces te lo ponía todo más fácil. No era por mí, era porque era un animal pues manso. Lo habían tratado a Iberón desde pequeñito. ¿Y el siguiente este que has hablado? Y luego Caminero, el de la ganadería de Murcia, pues era porque, más de lo mismo, lo quiso la madre, lo daban Iberón, pero luego a la hora de tocarlo y eso era diferente. El toro pues era manso pero tenías que tener mucho cuidado. Nos entendimos muy bien, pero la última media hora me dijo que ya estaba un poquito harto de mí. Ya ven ustedes, lo que hay que hacer es acariciar un toro, que no es ponerse delante por muy manso que sea. Yo en el chat que tenemos, a ver si alguno dice que se atrevería y lo llevamos a Murcia a ver a este minero. Seguro que por un reportaje el ganadero estaría encantado. No, sí, sí, ya te digo, la gente normal pues va a verlo, es como si fuera, en plan, llama mucho la atención, además es un toro muy robusto y es un toro muy serio. Lo que pasa que luego a la hora de meterte con él sí que te deja, pero también depende, es como la psicología de una persona. Si le caes bien te deja, si le caes mal no te deja ni que te acerques, ¿eh? Percances no has tenido ninguno, sí. Sí, he tenido unos cuantos, lo que pasa que yo considero que los percances son para mí y para nadie más, por eso nunca me he hecho eco de esas cosas, entonces, pero sí, he tenido unos cuantos. Por eso consigues que en formación no salga ningún percance, ¿ves? Es que lo interesante de los toros es eso, yo considero que los toros, en plan, si te coge, pues está claro, pues que un animal te puede coger y pueden, hay muchísimos factores, pero yo creo que lo idóneo sería que un animal no te cogiera y entenderlo lo máximo posible, entonces, cuando me ha cogido para mí ha sido como una derrota personal y he preferido, pues no, no, no dar eco a esas cosas, prefiero guardármelas para mí. Me dicen que te gusta el flamenco y las artes marciales y el yoga. Sí, muy bien, sí, soy una forofa del yoga, de las artes marciales también, en especial el Muay Thai, es una de las cosas que más me gusta, y luego el flamenco, pues, mi niña pastora y que no me la toquen. Amiga del programa, la hemos tenido varias veces. Vamos, pues, menuda, menuda, ¿y por qué no Torera? Torera, pues porque creo que tienes, en plan, mi familia, como aquel que dice, es muy noble, es muy de casa, es muy trabajadora, el torear es muy diferente a la hora de repercusión, de dinero, de apoyos, yo siempre he pensado que hay que tener muy buen padrino y tener otros conocimientos y yo la verdad que con lo que hacía me sentía bastante llena y también he de decirte que a la hora de ir a matar a un toro creo que lo importante es eso, es sentirse torero y es de ser una persona especial, que eso no lo tiene todo el mundo, lo tienen personas en concreto y yo creo que yo no estaba preparada para eso. Yo, por ejemplo, a los toros los admiro muchísimo, creo que lo que hacen es un arte, que es algo que expresan de manera increíble, pero yo he intentado torear, he toreado, pero el verme meter la espada a un animal y eso yo creo que sería incapaz, para eso tienes que tener mucho valor y tener las cosas muy bien claras. Bueno, aquí te compramos todo menos lo del padrino, porque siendo hija de Pepe Ávila, padrinos te sobrerían. Seguro que, por cierto, fue quien me dio tu contacto en el momento que uní y le pregunté al mundo, hombre, estoy, hombre, por Dios, pues entonces ya lo tenemos fácil el hacer. Sí, sí, bueno, enseguida me llamo y me dijo, llamaste hombre. Y, oye, ¿qué quieres ser de madre? ¿A qué te dedicas? Porque del recorte no se vive, ¿no? No, la verdad es que he tenido muy buenas temporadas y puedo decirte que he podido casi vivir, lo que pasa que ha sido unas temporadas cortitas de años, han sido cuatro o cinco años, y yo, pues mira, yo he estado estudiando electricista, lo que pasa que también el mundo del electricista está muy difícil, la mujer, es muy complicado. Y ahora mismo, pues mira, me dedico a mi hijo, que ha sido mamá. No, está muy bien, sí que está por ahí, pero bueno. Sí, sí, tiene ocho meses, está por ahí guerrilleando, se ha despertado justamente cuando íbamos a empezar. Y nada, y a cuidar a mi nene, pero vamos que yo también tengo mi título de auxiliar, he estado cuidando a gente mayor y esas cosas hasta que día luz. Oye, ¿y lo de ser tatuadora? No, lo de ser tatuadora, pues mira, estuve muchísimos años con eso, estuve estudiando, tuve un estudio y todo, lo que pasa que fue el boom de los toros, yo me pensaba que era Dios en ese momento, y decidí dejarme todo por irme con los toros. Y a la hora de volver, pues es un proceso muy costoso, hay que invertir mucho dinero, y la verdad, pues que ahora hay que trabajar para mantener al nene. Están diciendo aquí por el pinganillo, ya me olvidaba, el entrenamiento que tiene un recortador, ¿cómo es similar al del torero? ¿Qué hacéis? Pues mira, yo ya te digo, yo como me he formado en una escuela de recortadores, hay también una escuela de toreros en la misma, y ya te digo, físicamente es la misma forma, se entrena igual, es una hora de físico, bueno, como hacíamos en la escuela, una hora de físico, y luego ellos ya hacían su toreo de salón, y nosotros pues con unos carros, con unos carros, pues hacíamos como si fueran los toros, y entrenábamos con eso, pero vaya, que mi entrenamiento era diario, y no solo en la plaza de toros. Muy bien, Sara, pues no, Sarita, no se me ocurre nada más, si queda algo por decir, aprovecha que tenemos un par de minutos. Nada, que muchísimas gracias por contar conmigo, me ha hecho mucha ilusión otra vez una entrevista, que ya no me acordaba de esto, y la verdad que muchas gracias, y más que nada, sobre todo, para dar nombre al mundo de recortes, que tan bueno es, y no se nos quiere, ni se nos valora como debería de ser. Entonces, pues mira, para mí es todo un placer poder dar la voz a esto. ¡Gracias!